Es momento de las buenas noticias. David Napoleón Barrientos, titular del Ministerio de Gobernación, sostuvo una reunión bilateral con autoridades de seguridad inmigratorias de El Salvador como consecuencia del régimen de excepción decretado en el país vecino. El fin fue establecer lazos de comunicación con los funcionarios salvadoreños, atendiendo las instrucciones del presidente Alejandro Llamatey de tratar de manera responsable los temas de vigilancia y prevención de las pandillas. El funcionario indicó que se están atendiendo temas principales con el ánimo de tratarlos de manera responsable porque afecta a la población en general. Por su parte, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, expresó que se llegaron a acuerdos que beneficiarán a ambos países, entre ellos, algunas órdenes de captura contra pandilleros salvadoreños por la Policía Nacional Civil y puestos a disposición en la frontera respectiva. Suscríbete a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.